¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperándote muy bien, su día muy bien también. Continuamos con Shadow of the Tomb Raider, como lo prometido es deuda. Quedamos de hacer la guía número 6, ¿correcto? Marcamos el último punto de control. Y tras una pequeña intro, empezamos la guía número 6 por completo. Como tú sabrás, a principios del juego, un avión supuestamente se había estrellado. Ahora estamos en el presente, en el río Amazonas, exactamente en Perú. Creo que buscamos una montaña volcánica. La cresta plateada debe ser una masa de nubes. Aún tengo a esas pobres personas en mi mente. Lo perdieron todo. El acertijo dice, sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada, donde las gemelas deliberan. ¿Las gemelas qué serán? Esa tormenta no me gusta. Solo es algo de lluvia. Nos concentraremos en la montaña nublada. ¿Montaña nublada? Si la vemos, ¿qué nos dirá si es la correcta? ¿Corazonada? Es nuestro único indicio. El mural dice que habrá más desastres. La mejor manera de salvarlos es poner fin a esto y a la Trinidad. Ok. Pero, ¿cómo estar seguros? Jonah, lo que sentí cuando toqué la daga... ¿Hablas de los temblores del tsunami? Más que eso. De pronto sentí que desperté algo malo. Sé que no es algo práctico. Sé que creerlo no es fácil. Pero tienes que confiar en mí. Y confiar uno en el otro. Oye. Me parece que veo algo aquí. ¿En serio? Es esa. La tormenta se ve mal. ¿Volvemos por la mañana? Estamos tan cerca. Creo que una turbulencia no frenaría a la Trinidad. Miguel, ¿hay dónde aterrizar? Sí, los bajaré cerca de Kuwak-Yaku. Grandioso. ¡Sujétense! ¡Esto va a estar movido! ¡Mierda! Oye, ¿qué estás haciendo? Voy a nivelarlo. Y ahora exactamente como se representa, obviamente. El avión ya se ha estrellado. Vamos a ver dónde. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Y bueno chicos, empezamos la guía número 6 correspondiente a, vemos el mapa, jungla peruana, exacto. Estamos acá, en este sector, nuestro objetivo está más allá, obviamente, y como siempre digo, los primeros 15 a 20 minutos vamos a recoger todo recurso cercano que tengamos, esto es dentro de los primeros 20 minutos. Y después, proseguir con la guía número 6 más adelante, también vamos a hacer los dos primeros desafíos completados, hechos, también vamos a hacer una tumba por completa y una cripta por completa. Ya te vas a dar cuenta por qué no se puede hacer una tumba en este sector por falta de herramientas, por ejemplo, el peor, no tenemos herramientas ni nada, ni equipo, nada, nada. Ahora nuestra idea es recuperarlo, obviamente. Como ves, empiezo a recoger todo recurso cercano que esté. También, obviamente, coleccionables que estén por aparecer, o más adelante, también los recogeré, para hacerla ahí al 100. Lo guardaré para después. ¿Hola? ¿Alguien? 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 ¿Dónde estarán? Debo encontrarlos. La montaña con una corona de plata, es cerca. Hay alguien ahí, tengo que llegar a ellos. Así como el nombre de la guía y la denumeración de prácticamente todas las guías estarán en listas de reproducción, si deseas las puedes buscar. Pero el nombre de la guía es, sí, esta misma, la número 6, va a estar tanto en el título como en la descripción. Y lo que hacemos, también, apenas empieza lo que es la tumba, voy a especificar el minuto exacto donde empieza. Sí, va a estar en descripción todo eso. Y empezamos a recoger los primeros coleccionables. Mira, una cosa así, no podemos recoger este tipo de piel que está acá, de donde hay un animal muerto, obviamente, porque no tenemos el cuchillo reforzado, nada de equipo. Y empezamos, por ejemplo, con la primera reliquia acá. Reliquias, artefactos, documentos, desafíos, los haremos en esta región, poco a poco. Parte del avión aterrizó aquí. Mi equipo está en el cargamento, necesito bajarlo. Quizá haya un trozo de chatarra en esa sección del naufragio. Favor, miradme. Mistura. Si, 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 este también, si, 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 si. Es una nueva de las artes. ¡Un Vernon! Pi wadame. Cinco, si, 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 진 minimizing les imanez Deutsa delosiona como Funny. ¡Vamos! ¡Maldita sea! También recursos que hay bajo el agua. Los vamos a recoger todos. Así como recursos bajo el agua, puede haber algo escondido también. ¡Maldita sea! Vamos a ver si podemos cortar la cuerda. Son dos en total, pero me parece que el cuchillo no tiene filo, obviamente. El próximo objetivo es lo siguiente, recoger este tipo de cajas que están acá, que vienen siendo restos tres en total. Puedo usar esto, pero necesitaré más. Justo lo que estaba buscando. Solo necesito un poco más. Como ves, los primeros quince a veinte minutos recojo todos los recursos cercanos. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. Y como ves, primera tumba descubierta y cercana, pero no se puede hacer todavía. Tú te preguntas por qué. Es porque nos falta nuestra herramienta de escalada, por ejemplo el violet, que es para poder seguir avanzando en esta tumba. Por eso no se puede hacer. Pero con el viaje rápido, más adelante, la podemos hacer sin problema. Y esta es la entrada a la cripta. Mira, por ejemplo acá. Se va a marcar en el mapa, de hecho. Cripta descubierta. Revisamos el mapa. Y ahí ya se marca lo que es la entrada a la tumba y la entrada a la cripta. Ya. Empezamos a recoger al hijo de supervivencia también. Apenas los encontremos. Sé que hay uno por acá. Está en una especie de cueva. Sí, acá. Documento encontrado. El primer desafío lo vamos a empezar a hacer ahora. ¿Y de qué trata? Es de recoger 5 de este tipo de plantas que están en los árboles. Por ejemplo, mira, acá está. Reconectando flores es un desafío. Que son 5 en total. Ya llevamos una. 2 de 5. 3 de 5. 3 de 5. Sí. Cierre 55. Qué horror. Sólo para créate. 5 de 5. Es salida 40. 2 de 5. 3 de 5. 1 de 6. 3 de 5. no sabía que la tormenta sería tan fuerte todo esto es culpa mía debí escuchar a y pensar mejor las cosas cuchillo improvisado espero que nadie más esté herido y que no haya más aldeas destruidas debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde vemos las habilidades también si más que obvio está por ejemplo y está también astucia de cuervos que revela las trampas así que saldrán marcadas en rojo ahí está debería ser lo bastante filoso algo sigue sujetando las provisiones mira acá está el próximo desafío por ejemplo otra flor que encontramos acá y el primer desafío se completa sí ahora puedo recuperar mi equipo por qué no empaque todo mi equipo y ya está pero antes seguimos con el segundo desafío que son dos en total es simplemente disparar una flecha acá lo más agitadas por ejemplo son cuatro en total por acá está la próxima me parece claro ahí está ahí está la próxima y ahora seguimos nuestro trayecto la próxima también puede estar más adelante es una guía así que va a durar bastante yo diría más de 35 minutos de la guía o algo por ahí o algo por ahí ¿Miguel? ¿Dónde estás? ay no ¿Miguel? ¡Miguel! pero antes vamos acá a nuestra izquierda nuevo documento nuevo documento encontrado y un poco de piel de este animal al menos tenemos el arco si te faltan flechas simplemente construyes cuatro más y ya tenemos 17 21 y 25 que es el máximo que tenemos ¿Miguel? me 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 ¡Suscríbete! 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 Debo tener cuidado. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Que hay recursos acá. Ahí viene otra vez. ¡Está funcionando! ¡Suscríbete! 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 Salió duro, jaguar Cuidado, cuidado, concentración nada más Salió duro, jaguar Recogemos todo lo que hay a nuestro alrededor para decir que nos pide otro jaguar más adelante Y ya no hay nada más Es una parte de los restos Nada más por este sector Nos damos la vuelta y acá está el próximo documento Recogemos todo Un poco de restos más Y por acá Por esta cuevita que está más acá Hay una mochila Esto revela cierta cantidad de cosas escondidas Pueden ser dos o tres Siempre revela cosas estas Por ejemplo, ¿qué reveló? Bueno, reveló ahí Uno elijo ahí Otro ahí Y otro acá Y otro acá Por acá Por acá también En este sector Está el próximo Está el próximo arijo Acá que está bien escondido Por acá Los arijos siempre o están en el agua O en la misma tierra Acá también Acá también Y como ven Por ahí No se puede ingresar todavía Porque nos falta Obviamente el piole Así como en varios sectores No puedes ingresar todavía Por falta de Equipo Pero hasta el momento Vamos súper bien La guía se divide En tres partes Porque como es larga Se divide En esta parte Recuperar el equipo La pelea con los jaguares Y la segunda parte Ahí puede venir Lo que es la tumba Ya que son dos tumbas En total Y dos criptas Ahí recuperamos Por ejemplo Recién el piole Creí que te había matado Oye ¿Sabes qué le pasó a Miguel? No sobrevivió ¿Qué te pasó en el brazo? Una especie de parásito Busqué un poco de ajenjo Pero no crece Si deseas Esta conversación La asaltamos Oye ¿Qué le estás haciendo? Si lo dejamos ahí Luego será peor Y bueno chicos El punto exacto Hasta donde dejaremos La guía Es hasta este campamento Pero antes Recoger Como siempre Un par de cosas Que están por acá Y por la derecha Ya Que no se quede nada Ya tenemos el pioret Así que En En la guía número 7 Si Que corresponde a la Jungla peruana Parte 2 Haremos las dos criptas Por esto Que ya tenemos el pioret Y haremos Una tumba Ya O prácticamente Las dos Pueden ser Ya Eso sería Nada más Dejar la guía Hasta acá Esperando Te haya gustado Como siempre Nos vemos Hasta la guía número 7 Que será dentro De un par de horas Hasta la próxima Y se preguntó Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?